Buenas tardes. ¿Qué soñaste, mi amor? ¿Qué soñaste? 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 ¿Ustedes lastimaban a los Elf y los Elf los lastimaban a ustedes? ¿Ya? Pues así es, amigos. Aquí está mi pequeño que vino en la madrugada, que tenía un sueño feo y que no sé qué. Y miren, aquí se durmió Elf y yo me tuve que ir a su cama. Y obviamente no descansé nada bien. ¿Y qué tal durmió el amor, eh? No, no quería despertar. Híjoles, va en la busca de los Elf. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué? Oh, my goodness, look at that. ¿Qué están haciendo? A ver, vamos a aprenderle algo. Oh, my goodness. ¿Se cree el volador de papá antelado? ¿Qué onda? Miren. Ahí anda. ¡Órale, es mi niño! ¿Dónde está el otro Elf? Oh, ¿dónde está el otro Elf? ¿Solamente has encontrado uno? Ah, mira, ahí estaban los dos juntos, mi amor. ¿Nad más viste uno? Sí, pero no. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a parar? Ajá. ¿Va a despertarlo, Ryan? Dile que ya es hora de despertar, mi amor. ¿Correcto? Bueno, yo lo voy a despertar, entonces. Ya es tarde por aquí, amigos, eh. Bien, bien tarde. Oh, Ryancito. Oh, ya estás ahí, mi amor. Qué bueno, porque ya es hora de levantarse. Miren, amigos, ahí está mi cobija, mis peluchones, mis almohadas peluchones. Peluchonas, porque aquí dormí. ¿Ya los viste, mi amor? Sí. ¿Los viste luego, luego a los dos? ¿O solamente viste a uno? Yo sí no puedo ver ese. Oh, Dios mío, ¿qué pasó? Oh, Dios mío, ¿qué pasó? Oh, oh. ¿Maybe se cayó porque nos estamos burlando de él? ¿Qué pasó? No, no es cierto, papi, no te quería espantar. No, no es cierto, es broma. No. No, oh, oh, se cayó. No, Rusty. Rusty, no lo vayas a tocar, eh. No. Oh, oh, ¿quién es este? ¿Este es Sam? Sí, Sam. Sí. No, Rusty. No hay que tocar a Sam. Ay, déjenlo. Pues ya se cayó, ya sé que se quede ahí. At least he didn't lose his magic. Ya, pero si lo tocan ustedes, sí va a perder su magia, por eso no. No hay que tocarlo, ¿ok? Ok. Ups, se cayó Sam. Son mis tomas especiales. Son mis tomas especiales. Miren, amigos, ahí tengo a Ryan desde hace rato. Está probándose diferentes gorras y todavía no se decide, amigos. Miren, ya está vestido, ya tiene su ropa, pero miren. Mi amor, ¿ya? ¿Esa no te pareció? Ponte tu gorrita de racón, esa está bien. Esa ni siquiera te cubre bien los oídos, mira. Tu gorrita de racón es especial para Winter. A ver, ¿cómo te gusta a ti? Créeme que la otra te va a tapar más porque la otra tiene unas orejitas hasta acá. A ver. Como tú quieras, pero apúrate, papi, que ya es tarde. Ok, apúrate de comer. Ok. Hola, hola. Hola, hola. Buenas noches, youtuber. ¿Cómo, cómo? No. Hola, hola. Buenas noches, Lili, tú eres hermosa. Es lo que dices en cada abierta de tu video. ¿Por qué te conoces? Ya, ya me conocen, amigos. El Orion el otro día me estaba diciendo, mami, hola, hola. Y empezó otra vez. Dices que tú siempre les dices a tu Lili, tú eres lo mismo. Ya, chole. Ya les tengo que cambiar, amigos. Ustedes díganme. Oigan, buenas tardes. Ya estamos en juevesitos por aquí. Y, este, pues salí de trabajar y llevé a Orion a su clase, a su clase de Grey Power. Y, este, y estaba así como que muy, dice, ya no quiero ir, mami. Le digo que solamente ahora, antes era por la lectura, ahora es por matemáticas. Pero ya me dijo que le va a echar más ganas en las matemáticas en la escuela. Y que así, para que ya no vaya a la clase. Y le dije, pues sí, porque si te llevamos es porque, pues porque lo necesitas. Pero si le echas más ganas y aprendes más rápido, ya no te vamos a llevar. Aparte de que es mejor para nosotros porque ya no pagamos. Entonces, este, pues a ver, vamos a ver qué tal, qué tal si le echan más ganas, pues ya no va a ir. Amigos, me voy, yo tenía mi plan, ¿no? Hoy es jueves. Y los jueves el amore, pues ya saben que trabaja hasta tarde. Entonces yo dije, ah, pues voy a ir por los nenes. Llevo a Ryan a Grey Power y de ahí me voy a hacer este, de ahí me los pensaba yo llevar a Old Navy a comprarles ropa. Pero resulta que estoy ahí haciendo tiempo en Costco, fui a Costco y a comprar solamente unas cuantas cositas. Y me llama el amore y dice, oye, dice, hoy es tu, dice lo de Interpreter a las 5.45, ¿verdad? Y le digo, ¿de qué? Dice, sí, hoy trabajas como Interpreter. Y yo, no, si él no me dice, amigos, se los juro que yo estoy perdida. Y ya checo mi calendario y mis e-mails. Y sí, hoy trabajo como Interpreter a las 5.45 porque es el evento para los niños de Pre-K y de Kinder, de Pre-Kinder y de Kinder en la escuela. Entonces yo dije, oh my God, casi se me olvida. Y ya venimos, miren, ahorita estamos aquí en este lugar, se llama Arby's, que antes esta era nuestra tradición de venir todos los jueves. Si era jueves, creo que sí, pero siempre veníamos una vez a la semana, ya después de un tiempo lo dejamos, nos aburrió y ya lo dejamos. Pero hoy pues otra vez, este, como no cociné, yo ya tenía pensado no cocinar porque dije, me voy a ir de shopping con los nenes. Pero pues ahora con eso, pues ya estoy aquí y estamos comiendo, amigos. Y ya ahorita yo me voy y ellos se quedan con papá. Y mi amor, eh. Mi mamá compró un Dr. Pepper. Oh, sí, le compró un Dr. Pepper. Un mami, un mami, un mami, un mami. ¿Un qué? ¿Un qué? Un mami. Oh, sí. Y este, y les voy a enseñar lo que voy a comer ahorita. Miren, este es mi sándwich, es roast beef. Solamente tiene pura carne. El amor se pidió un slide que ya estaba a terminar y unas papas. Y los nenes tienen un slide. Slider. Slider. Atlas siempre come dos y Orion siempre se come uno nada más. Pero está comiendo papas. Y pues les digo que ahorita yo me voy y el amor lleva, este, en un ratito a Atlas para allá, para la escuela. Para el evento de los niños de kinder y de frique. Entonces van a ir ellos. Pero yo allá pues estoy trabajando. O sea, no estoy con ellos. Pero bueno, los dejo para poder comer y ya me voy a ir allá donde tengo que ir. Ey, amiguitos, LiliTubers. Ya estamos en casita. ¿Cómo ven? Oigan, me agarraron aquí este, acomodando las cosas que compré en Costco. Les digo que fui a comprar. Ese es el cafecito que compré. Y ya lo voy a acomodar. Estaba yo acomodando ya las cosas. Pero dijeron, no, les voy a enseñar lo que compré a mis LiliTubers hermosos. Vamos llegando a... Bueno, ya tiene rato que llegamos de ahí, yo del trabajo. Miren este, está disfrazado. ¿De qué estás disfrazado, mi amor? Indiano. ¿Indiano? Sí. Órale pues, yo no conozco a un indiano así, pero bueno. ¿Sabías que un poco de los indianos tenían pistolas como muskets? Oh, sí. ¿Como los pilgrims? ¿Como los pilgrims? No, no, no sabía. Oigan, déjenme les platico. ¿Qué? ¿Se acuerdan que en el vlog pasado les platiqué que había tenido yo algo con la maestra? De que una... ¿Cómo se llama? Un malentendido. Bueno, pues resulta que hoy le llevé yo lunch a Adles, a la cafetería. Y resulta que estaba yo ahí parada, ¿verdad? Este, esperando a que llegara Adles a la cafetería. Este, y en eso, no sé si ya saben ustedes o les he... Ya les he mencionado yo varias veces, pero les repito para los que no saben. Orion tiene dos maestras. Una que les enseña en español y la otra que les enseña en inglés. Bueno, pues estaba yo parada ahí esperando Adles. Y de repente se acerca la maestra de Orion, la... No a la que le mandé el email, la otra maestra, la que enseña en inglés. Se acerca a mí y me dice, oiga, dice, solamente le quiero decir algo. Y yo dije, no, yo al momento me saqué de donde dije, ¿A Orion habrá hecho algo malo? Y dice, solamente le quiero decir que usted tiene un hijo maravilloso. Es un niño muy, muy educado. Dice, muy inteligente. Su vocabulario me asombra. Dice, la verdad, yo no podía seguir... Como no podía seguirme derecho sin decirle esto. Su hijo es un muy, muy buen niño. Felicidades. Amigos, yo sentí bien, bien bonito que fui. Y como Adles y Orion en esta semana salen a la misma hora a lunch. Fui a abrazar a Orion. Bueno, yo lo quería abrazar, pero no lo abracé. Porque ya me dijo que no quiere que lo abrace en frente de sus amigos. Entonces, pues ya nada más le fui a decir lo que me había dicho la maestra. Y que me sentí muy, muy feliz y orgullosa de él por lo que la maestra me dijo, amigos. Entonces, pues ya, solamente les quería compartir estos. Pero bueno, ya esto... Ah, miren, compré estos limones para mi amore, que para el negocio. Dice que este vende limones. Entonces, pues se los compré, pero no me dijo él que quería de los limones pequeñitos. Y yo le compré estos gigantes, que eran los únicos que tenían en Costco. Y pues dice que sí, que está bien, pero que él le hubiera preferido a los pequeñitos. Y yo, bueno... Ah, también compré estas. Es que lo cerré porque estaba haciendo el beeping. Y compré estas salchichitas, amigos, que a mí me encantan. Yo sé que a la moreca si no le gustan estas, pero... Miren, miren la cara. Ya me está haciendo el feo. ¿Qué, mi amor? ¡Oh, mami! ¿No te gustan? ¡Son muy deliciosas! ¿Verdad que sí, mi vida? ¡Oh, miren, Orion! Mami, tienen estos en la cafetería, pero son cocidas. Sí. Sí, los sirven cuando tienes macaroni y cheese y los pequeños cebollos. Sí, hoy los sirví, ¿o no? Hoy los vi. Por eso se me antojaron y los vi en Costco y dije, ah, presta, yo me los llevo. Compré estas, compré mi jamón, como siempre. Y este, ¿y qué más? Ah, y una bolsa de toronjas que Arlecitos me pidió. Ah, otra cosa que les quería decir. Esto es para la sister que me regañó, amigos, ¿eh? Me regañó. Ryan. ¿Se acuerdan que en un vlog les dije que estábamos viendo el video, un programa en YouTube que se llamaba Cuatro Elementos? Bueno, la sister me llamó, permíteme, mi amor. Son los cuatro elementos. Permíteme, mi amor. Hay fuego. O sea, la sister me regañó, amigos. Me llamó, ¿eh? Me llamó para hacerme la aclaración y me dijo, cuando puedas, aclárale a los youtubers, porque si no van a decir que tú siempre dices las cosas mal. Entonces me dijo que no se llama Cuatro Elementos, se llama Reto Cuatro Elementos. Y no solamente es por YouTube, es por televisión regular, pero para los que no lo ven por, este, televisión regular, tienen la opción de verlo por YouTube. Y que, de hecho, ya está la segunda temporada por terminar. Yo apenas lo empecé a ver, amigos. Los nenes y yo estamos en la primera temporada, pero aclarándoles, porque la sister me lo pidió, este, les digo que ya está a punto de terminar la segunda temporada, ¿ok? Sí, sister, ya lo aclaré, ya les aclaré a mis lilitubers hermosos, ya no tienen mala información, así que espero que me perdones. Y ya, este, ¿y qué más? Oh, también les iba a contar que Arlesito, ¿se acuerdan que también en el otro vlog les dije, cuando fuimos a recoger las plantillas, este me dijo que le iba a llevar unos días a Arles, o más bien semanas, a acostumbrarse a las plantillas? Mmm, amigos, mi nene ya, ya las tiene, o sea, desde el primer día que las recogimos, ya se las quería poner. Al otro día, todo el día se las puso, se las llevó, se las puso en sus zapatos, se las llevó a la escuela y las usa todos los días sin ningún problema, ¿eh? No ha hecho, no me ha dicho que no, que no se las quiere poner, que le lastiman para nada, ¿eh? ¿Verdad, mi amor? Que todos los días te llevas tus plantillas y yo no le tengo que recordar, como él ya se viste en las mañanas y o Ryan también, ya, este, ellos solitos, ya, ya se visten. Entonces, Arles todos los días ha vestido sus plantillas sin ningún problema, no me ha dicho que le molestan, que le lastiman, que su piecito se le cansa, nada, nada, amigos. Entonces, todo va súper bien. Oh, ¿tu rodilla te dolía, mi amor? ¿Mucho? Porque él tenía que saltar. Y fíjense, ahorita que lo menciona el amor, sí es cierto, se ha quejado de su piernita. Yo creo que hay que llevarlo para que lo chequen, amor, ¿eh, no? Porque ves que se queja de la pierna también. Pero bueno, ahorita sí con el chisme, me voy a apurar a todo esto porque ya son aquí las ocho y estos meninos tienen que ir a dormir, amigos. Miren, ese, eso que está haciendo Arles es uno de los ejercicios que me dijeron que él tenía que hacer para que los músculos de la cadera se le fueran, ¿cómo se llama? Haciendo más fuertes. Ese y otros, pero ese es uno de los ejercicios. Muy bien, Arles, muy bien. Trato de hacerlo casi todos los días con él, amigos. Muy bien, Arles. Pero trata de caminar derechito como de seguir esta línea. Por ejemplo, mira aquí, Arles. Sigues esta línea con tus rodillas, esta línea de la alfombra, así. Así. Rosti, quítate tantito. Rostizado. Vas a quedar rostizado si no escuchas. No. No, no le levante la voz a mamá porque lo castigo. Vas, Arles. Derechito, sigue una línea, escoge una línea para que sigas. Ok, vas. Ándale, ándale, mucho mejor. Muy bien, así. Diez. Muy bien, príncipe hermoso, muy bien. Once. I'll get the ball. Ok. Estos son otros ejercicios que también me dijeron que tenía que hacer con él para fortalecer los músculos de su cadera. A ver, mi amor. Arriba. Squish. Abajo. Y déjala. Arriba. Aprieta. Baja. Y deja. Arriba. Aprieta. Uno, dos, tres. Abajo. Y deja. Arriba. Aprieta. Uno, dos, uno, dos, tres. Abajo. Y deja. Arriba. Aprieta. Oh, hasta. Aprieta. Uno, dos, tres. Abajo. Y deja. Arriba. Arriba. Aprieta. Uno, dos, tres. Baja. 5 de cada lado Ahora este es otro, en donde su espalda tiene que estar pegado a algo, a una pared o algo, así, este pie puede estar doblado, así, y este pie tiene que estar derecho y tiene que subirlo hasta acá, pero pégate aquí tu pie, 1, 2, abajo, 3, arriba, 3, abajo, arriba, bájalo lentamente, así, lento, lento. 3, abajo, arriba, bájalo, arriba, bájalo, arriba, bájalo, arriba, bájalo, 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 b Ahora sí, ya. Váyase a lavar los dientes. ¡Ok! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre! ¡Oye! ¡No, yo ni idea! ¡No, yo ni idea! ¡No, yo ni idea! ¡Córrele, Lili! ¡Váyase ya! ¡Ya, vete a lavar los dientes! ¿Qué canción quieres, la de papá o la de mamá? Papá. Ok, papá quiere tu canción. ¡No, váyase! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Máyase! Gracias por llegar al final de este video y le mando saluditos especiales a Diego y Berenice Sansón.